Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela que ya teníamos un video como de un minuto o dos minutos para la Feria del Libro de Guadalajara, pero fue muy rápido y muy, muy... Sí, de mucha síntesis. Ahora vamos a hablar más de él. Se llama La Última Nie... No, perdón, La Mortajada de María Luisa Bombal, que es una autora chilena, y esta novela es de 1938. Ella escribió muy poco, solo tiene tres novelas y cuentos. Y esta es una historia realmente muy interesante, muy innovadora para ese momento, porque La Mortajada está muerta. Desde toda la novela, que es una novela muy corta, ella ya está muerta. Todo transcurre en una noche, la están velando. Y tenemos cuatro narradores. Hay momentos en donde escuchamos la voz de Ana María, que es La Mortajada, escuchamos un narrador omnisciente, escuchamos la voz de su marido, que la ve, la mira, la toca, llora, y escuchamos la voz del cura. La voz del cura que la conoce desde que es niña, y la confiesa, y la confronta, y le da, digamos, la extrema unción, o los santos solos, como lo que logramos ver. Lo que es realmente interesante y muy mágico, y me gusta mucho, en lo personal, esta tercera vez que la leí, es el manejo del lenguaje en María Luisa Bombal, de cómo describe, y las metáforas que utiliza en toda la novela, cómo hay momentos en donde no entendemos quién habla, y nos sorprende la voz de La Mortajada, porque ella está muerta. Ella todo el tiempo ya está muerta, y es las vivencias de las personas que la conocieron, de ella misma, su dependencia con su nana, su relación con el padre, que no hay tal, su primer amor, sus hijos, su relación con sus hijos, que tampoco hay tal, y la relación con el marido. Nunca sabemos de qué fallece, nunca nos lo dice la autora, no es necesario, no hay por qué saber de qué está enferma. Y hay momentos en donde se insinúa, o podemos entender ahora en este siglo, que quizás tenía una profunda depresión. En ese tiempo, obviamente, no se sabía. Esto ya es una interpretación mía, como lectora. Y también es esta parte en donde eres muy, hablando de Ana María, inadecuada para la época, como personaje, como mujer, su manera de vivir, porque además viven en un, aquí dice un nombre que es Hacienda, pero en Chile no le dicen Hacienda, le dicen de otro modo, y ahorita se me olvidó la palabra. Nunca habla de las grandes ciudades, nunca habla de las grandes ciudades, y siempre habla del campo. Y es, es esta parte en donde ella, pues es como si no, fuera inadecuada, en muchas, muchas ocasiones. Algo que es, muy importante, y creo que hay que destacar en este libro, pero no sabemos el nombre de la protagonista, yo creo que hasta la quinceava página. Creo que es un recurso literario muy, muy acertado, pero también adrede, porque por muchos momentos nos hace preguntarnos cómo se llama, cómo se llama ella, la mortajada, porque la gente se refiere a ella como la mortajada, la muerta, la que estamos velando. Pero después de que escuchamos el nombre de Ana María, que además ni siquiera lo pronuncia ella, sino otro personaje, las piezas van encajando en el rompecabezas de la historia. Creo que es una autora que hay que leer, que no está editada, este libro es ya de hace muchos años, yo me tomé la libertad de buscarlo justo para poder hablar de él aquí, pero afortunadamente está completo en pdf, así que lo lees muy rápido, porque es muy corta, y te deja con una sensación como de mucha tristeza, pero también de paz al final, porque la mortajada vuelve a la tierra. Así que yo se los recomiendo muchísimo, cualquier libro de María Luisa Bombal, cualquier novela, los cuentos. Y pues nada, la abeja de fuego para Pablo Neruda, y su relación con la revista Sur, también hay que buscar eso. Suscríbanse en el botón que está aquí abajo.